Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos radioescuchas? Mi nombre es Mari Carmen Enríquez, soy colaboradora de Radio María y también soy instructora. Y hoy hemos preparado algo para ustedes con mucho cariño. Vamos a hacer ejercicio y vamos a entrenarnos desde casa. Así que por favor, estén pendientes para que nos sigan. Recuerden, el movimiento es vida. ¿Qué necesitas para esta rutina? Un par de mancuernas de 2 libras cada una o 2 botellas de agua de 500 mililitros. ¿Listos? Brazos extendidos, palmas hacia arriba, flexionamos los codos. Vamos a trabajar bíceps. 4 lentos y 8 rápidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos, palmas hacia adentro, 4 lentos y 8 rápidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Brazos extendidos hacia el frente, palmas hacia adentro, 4 lentos y 8 rápidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos, palmas hacia arriba, flexionamos los codos manteniendo los brazos extendidos hacia el frente. 4 lentos, 8 rápidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Abrimos, brazos extendidos a los costados manteniendo la alineación, las palmas con los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Flexionamos, codos hacia adentro manteniendo los brazos extendidos. 4 lentos, 8 rápidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Arriba, abrazando la luna, 4 lentos, 8 rápidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Codos flexionados hacia atrás para trabajar tríceps. 4 lentos, 8 rápidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Descansamos un poquito para pasar a la segunda secuencia. Combinamos ahora la misma rutina de parte superior con sentadillas. Mantenemos la sentadilla marcando 8 rápidos. Cambiamos, palmas hacia adentro. Flexionamos codos al tiempo que flexionamos las rodillas manteniendo la sentadilla. Marcamos los siguientes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Brazos al frente. Palmas hacia adentro. Marcamos los primeros 4. Mantenemos la sentadilla y marcamos 8 más. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Palmas hacia arriba. 1, 2, 3, 4, abajo y 8 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Extendemos brazos a los lados. 3, 4. Mantenemos la sentadilla y marcamos 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexionamos los codos hacia adentro. Mantenemos la sentadilla y marcamos 8 más. 4, 5, 6, 7, 8. Arriba, abrazando la luna. 2, 3, 4, abajo y 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tríceps. Flexionamos codos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Descansamos un momento y nos preparamos para la última secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Respiramos mientras esperamos el cambio. Y nos preparamos. Brazos extendidos, palmas hacia adelante y comenzamos. 4 lentos, extensión hacia atrás. 1, combinado con la sentadilla. 2, 3 y 4. 8 rápidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Arriba, dibujamos una rotación. Palmas hacia adentro y hacia afuera. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Flexionamos ahora al frente y extensión atrás. 2, 3 y 4. Mantendemos la sentadilla. 1, marcamos 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Remo simple. Hacia el frente. Flexionamos codos hacia atrás y extendemos al frente. Palmas hacia abajo. 8 rápidos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para hombros. Codos flexionados. Palmas hacia adentro. 4 lentos. Abajo. 8 rápidos. Brazos extendidos. Último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Últimos 8. Terminamos. Respiramos. Nos recuperamos. Relajamos un poquito los hombros. Círculos hacia atrás. Dejamos nuestras mancuernas o nuestras botellas para estirarnos. Flexionamos los codos. Primero el codo derecho, luego el izquierdo. Cruzamos al frente. Brazo derecho. Y brazo izquierdo. Muy bien. Un poquito de estiramiento. De columna. Extensión de hombros hacia atrás. Y terminamos. Esta rutina puede repetirse dos o tres veces por semana y complementarla con alguna rutina de ejercicio cardiovascular, como saltar la cuerda, caminar, correr o bailar. Recuerda, el movimiento es vida. 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 Gracias.